Trastornos del sueño en adultos mayores de 60 años En esta investigación queremos entender cada uno de los factores que pueden influir en los adultos mayores de 60 años, que padezcan algún tipo de dificultad que pueda alterar su capacidad de dormir y llegar a afectar su salud en general. La vida moderna nos obliga a ser partícipes de cambios que modifican significativamente nuestra conducta y hábitos. Uno de los cambios más evidentes ha ocurrido en el sueño. Nuestros trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Esto se incluye en dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, de darse dormidos momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. El sueño es una de las actividades más importantes del día. Nos permite recuperar energía, liberar hormonas anabólicas que estimulan la recuperación de daños musculares, entre otras muchas funciones. Las alteraciones del sueño en los adultos mayores pueden ser provocadas por diferentes enfermedades de base y o el consumo de fármacos para el manejo de estas. El ciclo normal de la vida hace de los adultos mayores una población con mayor riesgo de afectación en la salud mental. Esto por los numerosos factores biológicos, psicológicos y sociales a los que se ven expuestos. Los componentes derivados de los procesos normales del envejecimiento o de las enfermedades médicas diversas, eventos como la muerte de un ser querido, la jubilación o la discapacidad, contribuyen significativamente a una variedad de problemas mentales o emocionales en esta fase del ciclo vital. La calidad de vida de los adultos mayores se ve obstruida por los trastornos del sueño, como insomnio, somnolencia diurna y trastornos específicos como apnea obstructiva, alteran significativamente la calidad de vida de estas personas. Hablando puntualmente del género de esta población, las mujeres reportan más problemas de sueño, insomnio y quejas generales del sueño. También depende del estado civil y la situación personal que sea atravesando el individuo. Por lo general, en sí, las mujeres tienen más ansiedades personales que los hombres, pues esto va ligado a los hijos, la economía del hogar y de todos los aspectos que tiene que sobrellevar una persona para sobrevivir. Abraham Maslow, creador de la psicología humanista, estudió las necesidades del hombre y las distribuyó de manera piramidal según su importancia. Las primeras, las necesidades fisiológicas o básicas, como la alimentación, el sueño o respirar. Luego, las necesidades de seguridad donde buscamos generar refugio, reservas de alimento y dinero. Después, las necesidades sociales o afectivas. Seguido, se ubica el estima, que significa ser respetados y aceptados por nosotros mismos y los demás. Y por último, está la necesidad del desarrollo potencial que nos permite llegar a una autosatisfacción. Desde el enfoque humanista, se pretende comprender, reducir, solucionar y prevenir la aparición de los problemas en las personas, mejorando la capacidad y las relaciones interpersonales de cada individuo. Partiendo entonces desde el planteamiento humanista que nos indica que las personas tienen la capacidad innata de la autorealización y que para llegar a este nivel en la pirámide de Maslow es necesario suplir y abordar las bases de esta, que son las necesidades fisiológicas, daremos un acompañamiento terapéutica con visión optimista, haciendo énfasis en la superación de los factores externos y sociales, haciendo uso de terapias alternativas. Por la gran importancia que tiene el sueño en nuestras vidas, podemos iniciar generando hábitos de higiene en el sueño, como acostarse solo si se tiene sueño, levantarse a la misma hora todos los días, no consumir cafeína en horas de la noche, cenar ligero, entre otros hábitos que pueden ayudar y o solucionar los trastornos del sueño. Solo en caso de no lograr una mejoría y bajo la estricta vigilancia y acompañamiento de un profesional de la salud, se puede proceder a generar tratamientos farmacológicos. El trastorno del sueño es un padecimiento frecuente en las personas mayores e involucra una gran cantidad de factores fisiológicos, morbilidades, aspectos psicológicos, sociales y ambientales. El sueño es necesario para el mantenimiento cerebral, por eso es importante promocionar los buenos hábitos del sueño, horarios regulares, mayor exposición a la luz solar, mayor grado de actividad física durante el día y buena alimentación. Existe controversia sobre si la necesidad del sueño disminuye con la edad. Sin embargo, las personas de edad avanzada sanas tienden a necesitar y obtener el mismo tiempo de sueño que tenían cuando eran jóvenes, aunque pueden tener distinta arquitectura y diferente distribución del mismo en 24 horas. Es importante la atención en psicología clínica ya que dentro de la práctica psicoterapéutica se puede desarrollar una atención interpersonal entre el profesional y el paciente, en donde se deberá contar con la capacidad de distinguir y comprender la situación del otro con el fin de lograr disminuir el malestar emocional o en este caso el trastorno del sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!